El senador izquierdista Sixto Pereira calificó de vergonzosa la actitud de los diputados al rechazar el proyecto de ley de expropiación de unas 11.000 hectáreas de tierras pertenecientes al grupo Favero, pese a no tener dictámenes de las diferentes comisiones asesoras. Primero es vergonzoso porque un proyecto que le llevó a la Comisión de Reforma Agraria a la Cámara de Senadores de estudiar un año y ahora sin que haya dictamen de la comisión. El pleno tiene que decir por el reglamento de constituirse como comisión, pero eso significa que no hubo estudio a profundidad. El senador Pereira adelantó además que el Senado volverá a ratificarse en su sanción inicial. La Comisión de Reforma Agraria está integrada por todas las bancadas y todas las bancadas hemos trabajado minuciosamente sobre este proyecto. Entonces no creo que tenga los números necesarios en ese sentido para revertir en este caso porque es primero una necesidad sentida, un trabajo minucioso, hay necesidad del problema y yo creo que la Cámara de Senadores tendría que y debería ratificarse porque esto acá no hay ninguna cuestión de intereses internas partidarias porque esto es un proyecto que data de más de un año de estudio. Por último, el senador del Frente Guasú se ratificó en la necesidad de expropiar una parte de las extensas tierras de Favero en favor de unos 4.000 campesinos sin tierra de la zona de Ñacunda. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.